¡Suscríbete al canal! Van a ingresar a la unidad oficial del gobierno regional, van a dirigirse al Vallejo en estos momentos, amables televidentes. El gobernador dice que va al Vallejo, pero no va a ir caminando, va a ir con la unidad oficial de la gobernación. Pues, ¿cómo es eso? El señor nos ha ofrecido que van a ir caminando por acá, ¿cómo va a ir con la movilidad? Exactamente, va con la movilidad. Está jugando con nosotros, está diciendo que le esperemos acá para ir juntos. No se sabe si va a ir. Ese ya es, nos están agarrando el pelo, ¿de qué? Subiendo por allá. No, ese es un abuso, no puede estar jugando con los padres de familia de nosotros, entonces, es una burla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, si es posible, vamos a tapar ahorita, vamos a tapar. Vamos a tapar la entrada, va a salir el gobernador con la unidad oficial. Nosotros, acá lo estamos esperando, señor, acá lo estamos esperando. La unidad va a salir por la parte... Por allá o por acá sale. Cualquiera, solo... Ya, la mitad por allá y la mitad por acá, señor. Estamos en vivo e indirecto a través de Canal 46. Las personas están indignadas a raíz de esta situación que se está dando. Estamos en vivo e indirecto, amables televidentes, a través de Canal 46. En estos momentos, las personas están en estos momentos... ¿Va a salir por allá? ¿Va a salir por allá? Ahí está. Ahí está, Luria, ahí está, Luria. Estamos en vivo e indirecto a través de Canal 46. Los alumnos del César Vallejo están indignados, molestos. Vean ustedes la gran cantidad de alumnos en estos momentos. La gran cantidad de alumnos que están en estos momentos esperando junto con su padre y familia. Vean ustedes, la unidad del gobernador regional está en estos momentos en el lugar de los hechos. No van a dejar salir al gobernador. Esa es la información, amables televidentes. Señora, ahí está el gobernador. Lo vamos a esperar. Él dice que va a cumplir su palabra de Luria Vallejo. Lo vamos a esperar, señor. Con todo respeto del mundo, nosotros no estamos vulnerando ni su autoridad ni nada. Es una vergüenza que esta obra prácticamente tenga años. Esperemos que solamente cumpla su palabra. Nada más queremos eso. Como ven ustedes, las imágenes, las personas no van a dejar salir al Vallejo. Señora, buenas. ¡Queremos que baje! Deme el megáfono. Deme el megáfono. ¿Qué digas? ¿Qué digas? Señores, alumnos. ¡Chavarría! ¡Un buen chito! ¡Chavarría! ¡Que baje Chavarría! No, no, no estamos, no. ¡Que baje! ¡Que baje! ¡Que baje Chavarría! ¡Que baje Chavarría! Señora, señora. Hemos conversado hace un momento y le hemos dicho que vamos a ir al colegio. En el colegio vamos a resolver los problemas. Usted dijo que íbamos a ir caminando, que nos iban a... ¡Pero que baje Chavarría! ¡Es una persona que no se sienta bien! ¡No, no, no! Mi mamá tiene 78 años, igual camina. Así está la situación en estos momentos en el fronte del estadio municipal Rómulo Chón Cisneros. La gente quiere que Ricardo Chavarría, el ingeniero Ricardo Chavarría, baje. Ellos no confían en que llegue a la institución educativa César Vallejo. ¿Por qué se corre? ¿Cómo para sus campañas camina de pueblo en pueblo a ofrecer? A ofrecer. Ahí no dicen que tiene 78 años. ¡Qué graciosos son! Esa es la información, amables televidentes. Vean ustedes. Estamos en vivo e indirecto. La gente en estos momentos está harta, cansada de la situación. El ingeniero Ricardo Chavarría ha venido a la puesta de primera piedra, pero la población de nuestro distrito, una gran cantidad de personas del César Vallejo, están en estos momentos cansados de esta situación tan terrible que está ocurriendo en la institución educativa César Vallejo. Los padres de familia, los alumnos, prácticamente están hartos de esta situación. El ingeniero Ricardo Chavarría ha querido salir con su unidad oficial a la calle después de estar en estos momentos en la puesta de primera piedra y no lo han dejado salir. Vean ustedes. Bloquearon al toque. La unidad oficial del gobernador Ricardo Chavarría no puede salir en estos momentos. Vean ustedes. Está prácticamente dando la vuelta por diferentes sitios. Estamos en vivo e indirecto a través de Canal 46. Al parecer ha cambiado de unidad. Esa es la situación, amable este aliviente. Estrategia que está usando el gobernador regional Ricardo Chavarría. Vean ustedes. Los pobladores en estos momentos están indignados. Así reciben al gobernador Ricardo Chavarría. Una vergüenza esta situación que se está dando. No da la cara, señor. No da la cara. Nos quedó a dar la cara y no nos da. Nos dijeron que nos iban a esperar, que íbamos a conversar con él y que lo esperábamos. Una vergüenza. Una vergüenza, una vergüenza porque nos ha engañado. Nos ha engañado. Vean ustedes. Estamos. Continuamos con la transmisión en vivo e indirecto. Una vergüenza, señora. Es totalmente una vergüenza, una vergüenza. No quieren afrontar la situación que estamos pasando en el colegio. Correcto, señora. Se dirigen al colegio. Al colegio nos vamos a dirigir. Todo el tiempo nos mienten. Para los niños nos están mintiendo. ¿Cómo haganlo y decir, vayan a estudiar? Es una persona de edad que no puede caminar, pero para la campaña. Ah, para eso sí puede. Habla muy bien. Qué bien se prepara. Y para los niños, ¿qué tienen que entregarle el colegio? ¿Qué? ¿Eso no? Entonces, al colegio se dirige. Sí, directo a los Vallejos. Porque yo le empujemos que usted que esté al gobernador. Espero que esté ahí. Espero que no nos esté engañando, paseando, ¿no? Porque nuestros niños ya están cansados de las clases virtuales. A mi hijo le duele la cabeza. Le duele el ojo. Ya está corto de vista ya. Hasta la espalda le duele de tanto estar agachando la computadora ahí. Y no es justo. Ya nos debe entregar el colegio. Nos tienen de acá 15 días, 15 días, 15 días. ¿Y cuánto ya ha pasado? Ahora el 8 de agosto nos quieren entregar, pero incompleto. Eso está mal. No nos gusta eso. Es una vergüenza, señora. De verdad. Que haga andar a los alumnos así. Es algo injusto, de verdad. Gracias. Vamos a ingresar a la institución educativa. Estamos en vivo y en directo a través de Canal 46. Vamos a ingresar. Estamos ingresando a la institución educativa César Vallejo. Estamos en vivo y en directo. Ya está aquí en estos momentos. Vean ustedes. Están ingresando alumnos, padres de familia, a la institución educativa César Vallejo. para esperar al gobernador regional, quien prometió que iba a llegar a esta institución después de la puesta de primera piedra en el polideportivo de Chancay. Vean ustedes la gran cantidad de personas que en estos momentos se encuentran en el lugar con pancartas en las manos. Como dice, por ejemplo, una de las pancartas, gobierno regional. No hay clases presenciales. Basta de postergar. Basta de corrupción. Entréguenos nuestro colegio. Vean otro. Quiero clases presenciales. Primero, presente. La unión hace la fuerza. Queremos clases presenciales. ¿Quieres estudiar presencial? Sí. ¿Quieres estudiar presencial? Sí. ¡Vamos! ¡Clases presenciales! ¡No, no, no! ¡Clases presenciales! ¡No, no, no! ¡Vamos más! ¡Clases presenciales! ¡No, no, no! Usted como vio que el señor Arrieta también dio su palabra, pero vemos que vamos a esperar. Yo tengo fe que él va a llegar, que es una persona de palabra y estamos esperándolo, los alumnos y los padres. Es una forma pacífica, que él nos diga la situación del colegio y cómo va a ser la entrega. Nada más queremos saber. Que se solucione el tema. Que se solucione el tema. ¿El gobernador va a llegar? ¿Tienes alguna información al respecto? Yo he quedado con el gobernador que venga. Simplemente, yo respondo por mis actos como consejero regional. Estoy esperando que el gobernador responda. ¿Hay esperanza que venga? Sí, yo espero que venga, que cumpla. Porque a mí me dijo, yo le dije para que venga acá y me dijo que sí, que venía. ¿La situación, por ejemplo, de los padres? El tema es que cuando ha salido, él ha notado como que esa imposición, porque él ha tenido que salir por la parte de atrás, porque por la parte de delante no se puede. Y ya había todo un bloqueo. Entonces, como que, si habíamos quedado de una forma pacífica venir hasta acá, o sea, no había razón para el bloqueo. Son niños, son niños. No lo metamos al fuego a ellos. Son niños, por favor. O sea, caldiemos a los padres, pero a los niños no. Nuestros hijos no pueden estar en este plan. Y los alumnos corresponden a la autoridad del director. ¿Ya? Las PAFA pueden hacer todas las protestas que quieran, pero a nuestros niños, nuevamente, se les tiene que explicar y no arriesgarlos a que estén en una pista y todas esas cosas. Son niños. Esperemos, sí. Esperando a Ricardo Chavarría. ¿Tienen esperanza que llegue? Bueno, eso espero, porque siempre que nos ha pedido apoyo, nosotros siempre hemos estado apoyando. Ahora ya también necesitamos de él y ojalá que se aparezca, pues, que nos dé la cara y... La salida del estadio, él prometió llegar. Sí, ojalá, ojalá. Eso estamos esperando. De la misma forma, señora, esperando a Ricardo Chavarría. Estamos esperándolo. Pero al parecer no va a llegar. Ay, no me diga. Es una burla. Sería para nosotros, los padres de familia y todo lo que... Esta solución tiene que darse ya inmediato. Eso, eso sí, porque ya estamos cansados ya de esta cárcel. ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando que empiecen las clases? Esta obra tenía que entregarse el año pasado. El año pasado, es cierto. Pero nada, hasta ahora nada. ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto más vamos a esperar? Y ese... El señor debería... Así como él viene a pedir los votos de todo el pueblo, igualito que dé la cara y que nos diga. Que nos diga qué es lo que pasa. ¿Por qué no nos entregan la obra? Queremos una respuesta. Una respuesta inmediata. Una respuesta inmediata. Sí. Igualmente, señor, una respuesta inmediata. ¿Te está problemático? Respuesta inmediata. Sí. Queremos que ya... Que nos dé una respuesta este chavarría. Ojalá que venga, porque estamos esperándolo. Esa es la información que él planteó a la hora de salir del estado. Nos dijo que... Su asesor nos dijo que iba a venir para el colegio. Se iba a dirigir. Y estamos esperándolo. Ah... Bueno, estamos esperando que vengan, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, el pedido de los padres. Igualmente, señora, esperando que venga Ricardo Chavarría. No creo que nos haga el desplante, porque sería algo tan malo, porque cuando él postula, hay gente que mucho lo apoya, ¿ya? Y... Es de la provincia. Exacto. Y lastimosamente, si es que no viene el doctor Chavarría, sería un desplante, porque él sabe, por la prensa, por la noticia, sabe que las personas, los padres de familia, alumnos en general, estamos en protesta desde el día lunes. Lo sabe. Y creo que si no viene, sería un desplante para todo el pueblo de acá de Chancay, no solamente para los alumnos.